Bueno, bueno, bueno. 1-0. Otro golazo más y estamos dentro. Garrote. Aunque lo que sería un golazo en estos 15 minutos de descanso, sería preparar una rica rica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Puede que tu equipo no siempre gane, pero con frial te marcarás un buen tanto cada vez que entres en la cocina. Porque convertir cualquier instante en un momento gourmet es sencillo si sabes cómo hacerlo.